Llega el día de la boda de Umut y Hakan. Umut no puede respirar con su vestido de novia. Hakan se pone nervioso al recordar lo que dijo Ozan. Todos se ponen nerviosos cuando Ozan llega al lugar de la boda minutos antes de la boda. Aunque se sienten aliviados tras la marcha sin incidentes de Ozan, Umut renuncia a casarse en el último minuto y huye de la ceremonia nupcial. Es trabajo de Azud, que siempre está al lado de Umut, calmar a todos. Al darse cuenta de que Umut está huyendo de la boda, Ozan le bloquea el paso con un coche. Aunque Umut intenta resistirse a Ozan, no puede lograrlo. Ozan lleva a Umut a un hotel donde nadie puede encontrarlos. Le da la grabación de voz de Hakan a Umut para que la escuche. La fuga de Umut fue una completa devastación para Hakan. Acepta su trabajo con todo su corazón. Su mayor ayudante será su hermano Rusgar. Zelda le cuenta a Selija dónde trabaja Yelda. Pensando que Yelda está siendo obligada a trabajar, Selija va al lugar e intenta convencer a Yelda. Con la intervención de Zaffer, los guardaespaldas y el dueño del lugar, la cosa se sale de control y llega la policía y se convierten en una comisaría. Se entiende que Yelda canta en el bar por voluntad propia, pero Selija está decidida a no dejar a su hija allí. Vuelve al bar a buscar a Yelda y los guardaespaldas y Zaffer intervienen con Selija. El sonido de un solo disparo cambia el curso de los acontecimientos. Hakan le oculta a Umut que Rusgar golpeó a Emel. Prepara un nuevo plan de carrera para dirigir la vida de Umut. Ya no estará afiliado a la agencia de Asud. Aunque Asud se vuelve loca cuando Hakan le cuenta esto, ella queda indefensa ante la decisión de Umut. Osan, profundamente conmovido por la muerte de su madre, le contó a su padre. Pregunta si su madre lo llamó antes del accidente y qué quiso decir con lo que dijo. Rahip, por otro lado, le miente a Osan para no revelar su relación con Osan. Con lo que le dijo su padre, Osan ahora piensa que Hakan le ha quitado todo en su vida. Tiene un plan para vengarse de Hakan. La única persona que puede ayudarlo es Asud. Aunque Umut hace todo lo posible para ayudar a Rusgar, no puede conseguirlo. Rusgar, que perdió a sus padres en un accidente de tráfico, no puede sobrevivir a este tranvía e intenta descargar su ira con Hakan. Aunque Selija y Hale intentan persuadir a Umut para que renuncie a su decisión de casarse, no lo consiguen. Se acerca el día de la boda. Umut decide casarse con Hakan. Hakan, que intenta estar al lado de Umut en todo momento, tiene nuevos planes para él. El viento está bajo la influencia del impacto que experimentó. Emel lucha por su vida en el hospital. Osan y Rahip no abandona ni un momento la unidad de cuidados intensivos. Hakan se entera de que la persona a la que golpeó Rusgar era Emel, pero le oculta este hecho a Rusgar. Mientras Hakan intenta calmar a Rusgar, también hace todo lo posible para acercarse a Umut. Con la muerte de Emel, Rahip y Osan están profundamente entristecidos. Para acercarse a Mete, Asud dirige a los jugadores cuyos contratos han expirado a la empresa de Asud. Al enterarse de esto, Leina exige cuentas a Mete. Los nuevos planes de Hakan para Umut cambian los planes de Asud. Yelda recibe inesperadamente una oferta para convertirse en cantante, pero el lugar al que va no es lo que imaginaba. Acepta esta oferta de cambiar su vida, pero ella y su gemela, Selda, se pelean. La oferta de Hakan confunde a Umut. Cree que sería correcto tomar decisiones con la lógica, no con el corazón. Debido a la noticia, los canales deciden dar por terminado el trabajo de Hakan. Umut y Hakan no quieren verse perjudicados aún más por las noticias sensacionalistas. Osan hace todo lo posible para que Umut escuche la grabación de voz, pero Umut, cuya confianza en Osan se tambalea, no lo escucha. Elimina grabaciones de voz. Osan se siente completamente decepcionado cuando se entera de que Umut ha decidido casarse con Hakan. Deja de intentar demostrar lo que sabe sobre Hakan. Cuando descubre que Melis no abortó a su bebé, intenta acercarse a la vida que le espera. Mete tiene un plan traicionero para poner a Hakan en una situación difícil en una transmisión en vivo. La relación de Rahip y Osan ahora ha salido a la luz. Cuando Emel se entera de esta relación, decide divorciarse. Rusgar, que empieza a participar en carreras de coches, sacude profundamente las vidas de Rahip y Osan. Dos meses y medio después, Hakan queda en libertad en la primera audiencia. A petición de Umut, se organiza una fiesta sorpresa para Hakan en la producción de Grey. El tiempo que pasan en prisión crea serias diferencias entre Musa y Hakan. Mientras Osan y Umut sufren un dolor amoroso, Osan intenta acceder a la grabación de voz para poder mostrarle el verdadero rostro de Hakan a Umut. Pero el hombre del teléfono, Fuat y Akif, tienen un plan para cambiar la situación en poco tiempo. Umut ve el verdadero rostro de su padre, Yusuf, gracias a Hakan. A Umut le duele profundamente que su padre lo decepcione nuevamente. Zafer tiene un plan traicionero para Yusuf. Esta vez, Umut acompaña a Zafer. Aunque Mete llega tarde, se da cuenta del valor de Asud. Busca oportunidades para acercarse a Asud. Zafer lleva a Zelda y Yelda a trabajar a la fábrica propiedad de Osan. A Zelda y Yelda les esperan días difíciles. Todo el mundo se sorprende cuando arrestan a Hakan. Umut hace todo lo posible para apoyar a Ruzgar en estos días difíciles. Osan, por otro lado, está intentando salvar la grabación de voz de Hakan del teléfono que cayó al agua. De esta manera, mostrará a todos el verdadero rostro de Hakan. Mientras suceden todos estos hechos, Umut y Osan comparecen ante el juez para solicitar el divorcio. A ambos les esperan tiempos difíciles. Aunque Asud intenta mantener a la prensa bajo control, es consciente de que las cosas se han descarrilado. Al apoyar a Hakan y Umut, Asud demuestra una vez más que es una verdadera amiga. Luan se salva. Aquí está el gran final. La serie protagonizada por Berk Oktay, Hizem Karaka y Sucru Osildis. Llega a su final en este episodio. ¿Funcionará el plan de Osan? Los pescadores encuentran a Osan, a quien Hakan dejó morir en medio del mar. Umut, por su parte, pasa días felices con su padre sin saber lo que está pasando. Umut y su padre están juntos después de muchos años. La creciente cercanía entre padre e hija perturba a Selija y Zafar. Tan pronto como Osan se recupera, se dirige a la isla con Melis. Convencida por lo que le dice Osan, Melis hará todo lo posible para ayudar. Pero también necesita la ayuda de Hali para que el plan de Osan funcione. Hali, que está sorprendida por lo que le dice Osan, hace lo que Osan dice para proteger a Umut. Pero las cosas no salen como ellos quieren. Hakan siempre está un paso por delante. La emoción cambiará el curso de los acontecimientos con un movimiento inesperado. Todos se sorprenden cuando aparece el padre de Umut. Osan y Umut firman los papeles del divorcio y se despiden. Osan, que se despide de su familia para ir a Inglaterra, desiste cuando Melis le cuenta la verdad sobre Hakan. Encuentra a Hakan para enfrentarlo. Sin embargo, los acontecimientos se desarrollan de forma inesperada. Dos viejos amigos se han convertido ahora en enemigos de pleno derecho. Mientras tanto, Umut tiene dificultades para aceptar como su padre a un hombre al que nunca ha conocido. Será difícil para ambos recuperar los años transcurridos. Musa asalta el set de Umut. Umut está muy decepcionado por la amenaza de Osan y se ve obligado a regresar a casa. Pero Selija confiesa su crimen para salvar a su hija y es detenida. Selija confió a sus hijos el uno al otro. Se une a Umut y sus hermanos por primera vez. Cuando queda claro que Demet está muerto, Dujgu se ve obligado a confesar lo que le pasó a Hakan. Hakan no acepta ninguna responsabilidad por la muerte de Demet, pero Dujgu lo amenaza. Las noticias del amor.